Abrazarte Mirarte y sonreír Ya Ahora estamos aquí Ah, vale, arriba Alex, Juanjo, Martín, Nayara, Chiara Hola Vale, estos eran los equipos Sí, Nayara Que subamos de peso, ¿no? Claro, subid de peso Vosotros tres que puedan Juanjo, tú sigue descansando No, no, que Uy, el tesoro ¿Estás bien o no? ¡Saca, saca! ¡Dios! Para ser viajador de colchonetas Dejadear las colchonetas bastante regular. Muchas gracias, chicos ¿Qué? ¿Me he ido? Si te sobra, jugué con un ladito Si no, si... Te morirías, tío Qué bonitos ojos tienes Qué bonitos ojos tienes ¿Qué hay hoy? La sesión se llama ¿Cómo hice la salchipapa? Ya se apantea ¿Cuántas de más de mi dieta? Hoy no hay compas No Es friday ¿Hay algún momento de ir al sofá? Hola, Juanjo diría, qué repelús ¿Qué repelús? Eso Total Y Mónica diría, qué repelús Empieza en un sofá Sí, sí, sí ¿Cómo estás? ¡Felicidades! Muchas gracias Muchísimas gracias Que operas y tienes que volver a... Que está guapo Las cuerdas Río 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 Un belisma Río 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 ¿Sí? Venga, ánimo Habéis hecho cosas más difíciles en vuestra vida, seguro Río 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 La pista, los músculos... ¡Uy, qué de cosas más bonita! Anotó mi fisiología. ¡Vamos allá! Ok, ¿ready? Perfecto. ¿Eso qué quería decir? A mí, por favor. Te encanta, por favor. A ver, súper bien. ¿Cómo la subes? ¿Cómo la subes? ¡Ay, sí! ¡Qué fuerte, chaval! A ver, a ver, a ver. ¡Qué fuerte, chaval! Venga, que seguimos. Nada, dos minutos más y nos vamos a... Juanjo tiene una duda. ¿Por qué la epiglotis tiene agujeros? Tanto. Esto lo hace un ye con las manos aquí. Pulida... Pulida... ¿Sí? ¿Os lo sabéis eso? Claro, claro. Venga, hacedme... Pero arrídica. Venga, a ver, dale a esta frase. A ver, hacedmela toda. Pulida... 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 Muy bien, vamos a subirla. Pulida... Muy bien, me parto con vosotros, sois muy grandes. Vale, vamos a hacer un ye. Un ye. Vamos a hacer... Venga, y Zaragoza. Vamos a hacer un ye... Hacia el agudo. Venga. ¿Sí? Desde... Te has levantado cansada. Sí, sí, sí. Claro, desde la encadralla. Ok. Entonces, ve clusificando. Porque como... ¿Sabes? O sea, sí es en diagonal, pero os lo estoy enseñando para que lo veáis, ¿vale? ¿Cómo? Y hace clic, clic, lanzo. Izquierda, derecha. Clic, clic, clic. Clic, clic, ja. Izquierda, derecha. Entonces, yo estoy aquí, ¿vale? O sea, he flipado porque yo no sé cuánto rato tendré que estar en el suelo y de repente todo el mundo ya... O sea, para la semana que viene. No, para este sábado ya, ya tres días, tres días. No, que si no se se olvida luego, ¿no? Un mortalcito para atrás. Vale. ¿Qué? Un mortal para atrás. Exacto, sacarme las skills. Sacarme las skills, que aquí hay gente que hace cosas y todavía no me lo ha mostrado. Acrobacias, cosas de esas, yo lo quiero ver, no he visto nada. Yo voy a venir de espectadora ese día, voy a hacer así, a ver. A ver, ¿qué hacéis? A ver, Álvaro. A ver, Cris. A ver, Nayar. Yo no hago nada, ¿eh? Yo sé perrear, eso cuento. Lucas, sí te va a poner bien. Yo no tengo experiencia previa. Tres grupos de cinco. No, no, no. Dale. ¡Ah! Perfecto. Muy bien, ¿quién empieza? Sí. ¿Uno? ¿Quién es dos? Dos. Tres. ¿Eh? Hostia, me dice tú. Lo petaba muchísimo. ¿Cómo te atreves a volver? No te había visto, ¿vale? No, ya, pero sí. Se molesta que la quitarla. Y me encantaba cantarla la pasada. ¡El cielo, Dios! La pasada con el estribillo porque era súper agudo. Pero me encantaba cantarla. ¡Un avión! ¿Dónde irá? Voy a pedir chándalos. Tío, yo pedí muchas cosas y no me ha llegado nada más que cuatro camisetas. ¿Y ni un pantalón corto que no tengo? Tampoco tengo. Mira. Mira. Vale, vale. Sientes que estamos en un bucle. Sí. Como que perros... Hoy ya ha sido guau. Ya son tres veces que estamos bebiendo lo mismo. Yo, husky. Cada semana es como que pesa más. Lo de aquí es como luego de la nieve, que es como luego. Ah, pero a la vez como que se asienta toda la vez. Ya. Sí. Y entre nosotros también todo está cambiando, creo. Sí. O sea, es muy diferente. Muy heavy. En la población mayor yo ya he vivido esto. O sea, es rollo. Entras a vivir a un sitio donde lo tienes todo. También es como una academia gigante de 14 pisos. Con teatro, gimnasio, piscina. Su comedor, comemos todos juntos, mesas cuadradas. Hay actividades todas las semanas también. Hay teatro, debate, deportes, fotografía, cortometrajes, cine. Vas a trabajar a ver los partidos, a animar. Te vas a ver museos, a ver partidos de fútbol, a ver musicales, a ver... Y todo organizado por el colegio. Y es como vivir en eso, en una comunidad como esto, tío, tal cual. Y luego vas a la uni y tienes tus amigos de tu vida en Madrid. Pero como que toda tu vida se hace ahí. Lo que pasa es que como que en el colegio todo empieza a sentarse en el segundo año, ¿sabes? Como que todo el primer año es un poco locura de que todos con todo... Se forjan grupos, claro, pero es como... Y aquí, literalmente, el primer año ha sido la primera semana y media de la segunda. Y ya estamos en el segundo año, ahora mismo. Yo estoy un labrador. Es que me den rabia mis yemas. ¿Tus yemas? Mis yemas, mis jolis. Me he echado crema. ¿Está encendido o no está encendido? Nadie, nadie, nadie sabe dónde está el permanente negro. No. 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 Porque como lo hemos cogido... No, 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 no me contesten. Tú has visto las cristales, las que hay ahí. Ya, ya, ya. ¿En total? ¿El qué? Que salgan del armario los heteros, a ver. ¿A esto no son tres? ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cortamos. Bien, Anu. Muy bien. Hay tres heteros. Y... Muy cuadro, ¿no? Juanjo, ¿qué había ahí, Juanjo? Gracias, que había, no sé qué había. No, 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 no. ¿Está ordenado? Sí. Pues ya está. Yo me lo creo. ¿Cuál era tu cama? No se puede entrar, ¿no? Pues mira, os voy a decir. Oye, pero muy bien. ¡Oh, Jaco! Anda. Para que se quejen luego. Uf. Claro, es que aquí teníais el pasillo antes, ¿no? ¿No os quejéis? Aquí había... Hace de micro. A ver qué tal. ¿Cómo me vais? Por favor. Tengo que fingir que... ¡Adiós! 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 ¡Qué bien me ha caído! ¡Que me ha gustado un montón! ¡Fuerte, tío! ¡Me ha encantado! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Ahí no es eso! ¡Se me nota que estoy bien! Te preguntamos a la tía. Y la tan. 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 Y ahora he tirado. Ponerme hielo la gente. Amor. Yo lo he grabado para mi momento. What the fuck. Y la academia. What the fuck. Y la academia. No he venido a derrumbar. Qué hija de puta. Que está bien. Llorando ahí. Está mal. Te juro que un brodo malcha. Mi hermano no pasa igual. La casa de abril ha sido de llodera. De porno, luego. Suya? Y mía. ¿Ha llorado? Me he mojado todo el pelo de aquí, no me ha quedado caído lágrimas y lágrimas y lágrimas. ¿Qué ha pasado? He entrado un poco desconexado, pero ya está. ¿Descompensado? Bueno, ya me cuentas luego, si quieres. Vale. ¡Mua! Está saliendo. Esto se va a poner morado. No, no. Esto está empezando a salir ahora. Es un morado. A mí me tarda mucho. Ya, te juro que cuando pasó, yo te dije, me ha dolido un montón. Yo lo sé, lo veía hinchado. ¿Pero en qué momento fue? Yo tiré para fuera de la puerta y ella para dentro. Tiro mucho. Mentira. Tiro mucho y yo me llevé la puerta, ¿sabes? En plan, me llevé toda la puerta. Ya has pasado de mi hijo, ¿no? No, desde que he estado... ¡Qué malas! Noemí. Tengo las yemas fatal. ¡Ay, yo no! ¿Qué fatigida tiene de mí? Yo no soy nada. Yo he visto y parecía eso y digo, no, no es abrir, no es abrir. Lo he visto venir y de repente me he quedado loca. ¿Qué pasa? Perdón, no, es que no me he visto a Martín. Es que lo he visto a Martín. Lo he hecho muy bien en clase. Lo he hecho muy bien. No tengo ninguna duda. Lo he hecho muy bien. Lo tiene ahí. Lo que pasa es que le he dicho que lo trajemos desde la seguridad y que le vamos sumando capas. Entonces, lo sabe hacer y lo tiene. Lo que pasa es que está en juicio constante y se huele a sí misma. Con Pablo, con Manu. Y con Vicky. Con todos. ¿Qué dices? No, ahora Pablo y Manuel. De seis y media. Punto es Pablo y Manuel. ¿Quien es por qué inventar? Ey, Vicky. Ahora tengo cuatro piernas aquí, empezando la canción, sentado. Y la gente, ¿os ahí los bailarines? Ve que llego. Bueno, imagínate. ¿Vale? Los bailarines. Las piernas así. Sentados así. Ay, qué guay. El banco de Chinoa. Y cruzamos la peseta. Guau. Guau. Iba a ser un burdel todo el puto plató. Guau. Guau. Un puti. ¡Qué guay! ¿Sí? A ver. A ver, son los tenores. No podemos vivir así. Vuelve junto a mí. Sí. El Juntos antes de que fueron nominados que iba la contra. El E, mi, mi. Qué bonito. Deja tus dedos. Podemos, si quieres, volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer. Cómo te puedo tener. Si quieres, podemos volverlo a intentar. No. Dime, mira. Dime qué es lo que puedo hacer. Cómo te puedo tener. Uno de dos. Ay, no ha cantado a piedra. Ay, no ha cantado a piedra. Chío. Ay, no ha cantado a piedra. Ay, no ha cantado. Venga, ahora armonizamos, venga. Ay, no ha cantado a piedra en la casa. Ay, no ha cantado a piedra en la casa. No sé que decías otra cosa. No, a ver. Me gusta tu óptico. Sí. Cogería los pantalones, pero no me van a valer. ¿Por qué no te preocupa eso? Es una mierda, o sea. Si me lo has soltado ahora es porque le has dado vueltas. Hermana, que no me valen de cintura. Quítatelos. ¿Por algo llevo el cinto? Hermana, no entran ni... ¿Alguien quiere jugar a un ajedrez? Yo. ¿Quién? Yo. Pues venga. Voy a llenar esto y voy. ¿Clara? ¿Quieres negras o blancas? Blanca. Racista. Cada cual con lo suyo. Este es un buen spot. Para estar. Lleva media hora pensándolo. Y por favor, una ensaladita. No hay... Vale, por ahí. Pechua. No, no, perdona. Del resto de todo. Sí. Sí. Oh yes. Comida basura, eh. O sea, no basura, pero comida rica. Sí. Vale. Por ahí, vale, gracias. Sí. 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 Bueno, imagínate. Sí. 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 Y... ¡Venga, chicas! ¡Hola, te quiero! ¡Pila! 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 Lucas no le come así, pues como... ¡Y sin hacer! ¡Pila! ¡Exacto! ¡Vale! Y luego empieza a soltar boludeces por la boca. Después la Rulie, Gris a la oscuridad. ¡1,60! ¿Y tirando por lo alto? Muy alto. ¡Pero vamos! ¡1,60! ¡Yo mido 1,60! Tendrían que medirse descalzas. ¡Pero lo mismo! ¡Estamos igual! ¡Rulce, papaja! ¡El agua, Juan, qué bono! Está la lafra llenándose todavía, ¿vale? Un centímetro, pero sé. O sea, yo no llegaría a entender. Al final... Aquí... Esto depende de ti, ¿sabes? La gente de vuelta es a la meta. Es verdad. Ya, yo creo. Es verdad que sería, por ejemplo, de esquiar. Ah, pues que yo he grabado esta... Bándole el Bahío. ¿Y tú te pones el... Bándole el Bahío ese que se ha... Porque hay amigas y amigas. Hay quien se preocupa y hay quien coge un abierto. Yo cuando he visto que estaba bien... Va mañana que te lo vean. Esto que me hacían las niñas... No, había... Mañana es médico. Una S de Salma. Realmente, estos zapatos no son tan yo. Los más yo son los otros. Que son como más maximalistas. Estos zapatos son bastante yo, la verdad. Sí. Cuadrados y beige y blanco. Creo que estos no son tan... No hubo. Bueno, la de Chris y Juanjo era bastante, ¿no? Sí. O solo para...